Buenas tardes chicos, hola, ok, comenzamos la clase de hoy, muy buenos días a todos, ok, permítanme, yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y aquí estamos transmitiendo a la academia virtual épica desde la plataforma Zoom el tema de hoy es la sílaba, ok, lo primero que tenemos que auto cuestionarnos es que es una sílaba, mira el concepto que da la real academia, que si el alumno lee esto, pues no entiende nada, se supone que las definiciones deben ser claras, sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la misma emisión de voz, y el alumno no entendió nada, ok, la idea es que esto sea más abierto para ti, empecemos por definir prosodia. La prosodia es una disciplina que se desprende de la lingüística, que estudia la pronunciación, que estudia la pronunciación, su unidad de análisis es la sílaba justamente, o sea nosotros los seres humanos separamos en sílabas, en sílabas las palabras, ¿qué es una sílaba? Es un golpe de voz, con que disgregamos es un golpe de voz, con que disgregamos una palabra. ¿De acuerdo? Ahora hay que tener claro, o sea, como con el que disgregamos una palabra, yo te digo, por ejemplo, acordeón, y cada golpe de voz es lo que llaman depresión sucesiva, ¿me entiendes? O sea, ¿qué voy a hacer? Digo, A es un golpe, no hay forma de que tú juntes esto, A, primer golpe, Cor, segundo golpe, Acá podría haber problemas por problemas particulares en el hablante de una mala pronunciación, pero la gente que habla bien sabe que es A, Cor, D, No puede ser junto, no hay forma, dos abiertas no hay forma de que suenen en el mismo punto, siempre hay una depresión ahí, siempre hay una ruptura, Acordeón, si fuera una cerrada, ahí sí entran una sílaba, acordeón, en un solo golpe, ahí sí, pero no dice Dion, dice Deón, no hay forma, entonces tengo cuatro sílabas, y estas separaciones, no te olvides, estas separaciones, ok, tengo cuatro sílabas, y eso la convierte en una palabra polisilábica, 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 ok, pero tiene tres fronteras silábicas, tres fronteras silábicas, ok, tiene tres fronteras silábicas, tres divisiones, en las que se rompe la palabra, ¿de acuerdo? Esos conceptos debemos manejarlos bien, ok, ¿se entendió hasta ahí? ¿todo claro? ¿todo claro? Hola, Daena, hola Laila, hola Mariel, hola Elena, hola Gerald, hola Lucero, hola Carlita, ok, ¿se entendió? Sí, chévere, ok, ahora sigamos. ¿Cómo está estructurada una sílaba? Bueno, definitivamente hay un elemento más importante que el resto, que es el núcleo silábico, no vayas a decirme ahora núcleo del sujeto, porque no estamos en el capítulo del sujeto, el núcleo silábico es obligatorio, eso quiere decir que si no hay vocal en tu sílaba, no hay sílaba, es obligatorio, y obviamente el núcleo será la vocal cónica, eso te hace pensar lo siguiente, de haber grupos homosilábicos, que sí sonís, ahorita te digo, de haber grupos homosilábicos, o sea, dos o tres vocales sucesivas, sucesivas, habrá un núcleo silábico y vocal o vocales marginales. ¿De acuerdo? A ver, pongamos un ejemplo para que tú entiendas bien, si no, no tiene sentido, tienes razón. Yo te digo, por ejemplo, miércoles, que es nuestro día, miércoles, sílabea, separen sílabas, a ver, hazlo, golpea, miércoles, tengo tres sílabas, ¿cierto? Ok, vamos a romper la sílaba uno, ¿cuál es el núcleo silábico de la sílaba uno? Obviamente la E, este es el núcleo silábico de la sílaba uno. ¿Cuál es el núcleo silábico de la sílaba dos? La O, que es la única vocal que hay en la sílaba dos. ¿Y cuál es el núcleo silábico de la sílaba tres? Obviamente la E. Pero ojo, sobró una vocal en la sílaba uno, según lo que acabamos de escribir, ¿cómo se llama eso? Vocal marginal. ¿Cómo se llama? Vocal marginal. ¿De acuerdo? Las consonantes van a ser o cabezas o codas, pero su nombre genérico es este, márgenes silábicos. Los márgenes silábicos corresponden a las consonantes. ¿Ok? A las consonantes. ¿De acuerdo? Cabeza cuando están al inicio y coda cuando están a término. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, una palabra sandía la rompemos en sílabas. Tres sílabas. Primero busquemos los núcleos. Núcleo silábico, núcleo silábico, núcleo silábico. Cada sílaba tiene su núcleo silábico. Ahora, tenemos la S es un margen silábico cabeza porque está al inicio de la sílaba. La N es un margen silábico coda porque está al final de la sílaba. B solamente tiene margen silábico cabeza y la sílaba tres no tiene ni margen silábico cabeza, ni margen silábico coda porque sólo tiene presencia de vocal. ¿Entendió? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Clasificación. Por la presencia de la coda la sílaba se va a llamar abierta o también se le va a llamar libre abierta o libre ¿ya? Y cuando cierra con consonante se va a llamar cerrada o también se le denomina trabada. Mira bien ¿ah? Casa termina en vocal es libre las dos sílabas lo la igual a la igual mecha niño ca o va todas son sílabas libres cantan en cambio terminan en consonante y está resaltado con rojo todas son sílabas trabadas o cerradas ojo con eso las sílabas pueden ser libres cuando terminan en vocal o trabadas o cerradas cuando terminan en consonante ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió? Asimismo por su tonicidad las sílabas serán átonas las que suenan menos y tónica la que suena más ok gracias a la sílaba tónica yo puedo clasificar a las palabras en agudas en graves en estrúculas y sobre estrúculas por ejemplo si esta es la sílaba tónica y está colocada en el último lugar esta palabra sabemos que se llama aguda u oxítona ese es su nombre ¿se entiende ahí? ¿sí? ok entonces la cantidad de átonas dependerá de la cantidad de sílabas que tenga la palabra como saberlo no somos adivinos ok así que sigamos tipología de la sílaba en español mira cuando era chiquito por ejemplo mi hijita que está aprendiendo recién a leer ella maneja la mayoría de sílabas en este orden ¿no? consonante vocal pero cuando le pones por ejemplo vocal consonante ahí le cuesta no lo entiende porque la pandemia lamentablemente los profesores no llegaron a este punto entonces le cuesta leer a la inversa estas se llaman siglas inversas ok mártir consonante vocal consonante acá la tenemos tir dos solo con vocal mira a e y o sílabas solo con vocal hay gente que te dice no de ninguna manera sea sílabas solo con vocal dos consonantes y una vocal esto de acá ok se llama grupo grupo consonántico el grupo consonántico está formado por una consonante que se va a llamar así licuante más una consonante líquida ok las consonantes licuantes en español tú las conoces te las enseñaron cuando eras chiquito las sé pero me comí una la abré cuando dices la c sigue la d la f cierto la g la g la g la g la g sigue p c d f g h j k la k no es propia del español L, M, N, L. P, 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 P. ¿Qué más? La T. ¿De acuerdo? Esas son las únicas consonantes licuantes. No te asustes. Y las líquidas, peor. Las líquidas solamente en español son dos. La R y la L. Que son las que se combinan con estas, pues. ¿Ok? Son las únicas. O sea, tú dices crema. Y esto se va a llamar grupo consonántico. Es un grupo consonántico. Y la primera letra, ¿no? Cuando yo digo grupo consonántico, yo ya sé que la primera se llama liquente y la segunda se llama líquida. Ya sé, eso lo sé. Ahora tú lo sabes también. ¿Ok? Esa sílaba inversa que te decía vocal consonante, ¿no? Como aquí o como aquí. Consonante, consonante, vocal, consonante. Consonante, consonante, vocal, consonante. Trasponer. Ok. Tres. Vocal, consonante, consonante. Consonante, vocal, consonante, consonante. Pos. Ok. Truido. Esta consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Trans. Ay, me fui muy allá. Ahí está. ¿Listo? Y dice, constitución de la sílaba en el español. Para comprender el problema, dice, de la sílaba, de las vocales contiguas, conviene tener en cuenta la universalidad del tipo silábico, consonante, consonante, vocal, que no existe sílaba sin vocales. Las vocales son las abiertas, la A, la I, la O. Ok. También se les llama fuertes. Y las cerradas, que son la I y la U, que también son llamadas débiles. Mira, lo que yo ya te expliqué, hay algunas consonantes licuantes y líquidas. Las líquidas son solamente en español la L y la L. Ok. Siguiendo a las licuantes se pronuncia con ellas en un solo tiempo, como si fueran una sola letra. ¿No? La. Suenan juntas. La. Ok. Las licuantes, en cambio, son las que van en primera instancia, antes de una líquida. Ahora, podemos encontrar sílabas formadas por vocal más consonante. Es lo más común. Ok. Mira. Vocal más consonante. Consonante más vocal. Ok. Mira. Vocal sola. Ok. La mayoría de palabras en español hacen esta combinación simple, ¿no? Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Esa es la constante. Date cuenta. Es la constante. Es lo que más hay en nuestra línea. Y eso hace que las palabras sean consideradas con los sílabas, con una sola, y sílabas con dos, y sílabas con tres, y sílabas con cuatro más. A ver, te pongo una palabra, ¿no? Monosilábica. A ver si estás de acuerdo conmigo. ¿No? Guión es monosílabo. Truán es monosílabo. Guión es monosílabo. Ok. Dios es monosílabo. ¿Estamos? Mira estos monosílabos. Visílabas. Ah, monosílabas. Los más monosílabas que te duelan. Fie. Fio. Visílabas. De dos sílabas. No les fíes. Ok. Acá te pongo otro. Dual. La gente dice dual. Arranca. Nada que ver. Dual. Fíes. No le fíes. Ese chico no paga. Ok. ¿Qué otra? Acción. Ok. Real. Trisílabas. Igneo. Vacío. 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 ¿Qué otra? Santigüeis, que significa persignarse. Polisílabas, oceánico, oceánico. Te dije que no hay forma de que dos abiertas se junten, no hay forma. Porque siempre hay esa separación, ¿no? Oceánico es polisílaba, intermediario. Intermediario. ¿Estamos? Sigo. Por la ubicación de la sílaba tónica. Sabemos que acá la sílaba tónica es esta. Y que esto va a arrojar que mi palabra es aguda. Sin embargo, si la sílaba tónica estuviera en otro lado, va a determinar la clase de palabras que estamos analizando. Esta, por ejemplo... Si fuera la sílaba tónica, la penúltima sería grave. Si fuera la antepenúltima, sería estrúcula. Si fuera la trasante penúltima, sería sobreestrúcula. Y ahí tenemos ciertamente las reglas. Las agudas, que ya te dijimos, también se les denomina oxítonas. Las llanas, que llevan tilde, cuando terminan en N, o en S, o en vocal, ¿no? Yo te digo melón, y melón, ok. Melón, que es aguda y termina en N, por eso lleva tilde. Las llanas, las llanas, graves, o también llamadas paroxítonas. Su sílaba tónica es la penúltima, y llevan tilde cuando terminan en consonantes. Llevan tilde cuando terminan en consonantes. En cambio, las estrúculas, o también llamadas paroxítonas, sin excepciones, todas se tirlan. Y el caso de las sobreestrúculas, o preproparoxítonas, también todas se tirlan. ¿Estamos? Ejemplo de grave con tilde, lápiz. Ejemplo de estrúculas, médico. Ejemplo de sobreestrúculas, cómpratelo. ¿Ok? Esto lo vamos a estudiar detenidamente, más adelante en el capítulo del acento. ¿Ok? Dice, los componentes consonánticos que preceden al núcleo vocálico reciben el nombre de cabezas, eso ya lo vimos, y los que suceden forman la coda. Para definir y separar en sílabas una palabra, es necesario cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, tener al menos una vocal, ese es un requisito. ¿Por qué? Porque la vocal se va a constituir en el núcleo de la sílaba. Si existe una consonante entre dos vocales, esta consonante se une a la vocal que sigue. A ver, fíjate de nuevo lo que dice. Si existe una consonante entre dos vocales, la consonante se va con la vocal siguiente. ¿Estás escuchando? Ahora. Si existen tres consonantes entre dos vocales, la primera, mira, se va con la vocal anterior. ¿Ok? Y la que sigue con la vocal posterior. Por ejemplo, en ensamblar. La H precedida o sucedida por otra consonante. No se debe dividir. Y tampoco destruye el bittongo. Acá se equivocan horrible. Anidrido. Siempre que veas consonante más H, la consonante más H se va a ir con la vocal que sigue. Consonante más H con la vocal que sigue. Acá no hay consonante más H. Acá hay un bittongo. Y el bittongo no se rompe porque la H suena, pues. No se rompe. Acá, los que se creen argentinos, más del argentino que vive en ti. No se dice de cielo. Se dice de cielo. El bingo es de cielar. Entonces, consonante más H. Con la que sigue. Ahora, los bittongos no se separan. Por eso son bittongos. Van juntos. En un golpe de voz. Si se rompiera, ya no sería bittongo. Sería yato. Por ejemplo, si yo te digo incauto, ¿te das cuenta que vas junto? Paciencia. Son bittongos porque van en un mismo golpe de voz. Los bittongos tampoco se separan. Ok. Ok. Ye. Guay. Güey. Guau. Yau. Guay. Güey. Por ejemplo, si digo aléutica, que es quien se encarga de todo el universo de la pesquería. En yeu hay un bittongo. Se. Miau. Ahí. Miau. Hay un bittongo también. Miren, eso no se rompe. Ni los bittongos ni los bittongos se rompen. Aparecen en una sílaba común. Ahora es tu momento, dice, de silabear. Vamos a ver qué haces. Bueno, yo no te voy a ayudar. Te voy a dar unos minutos para que tú puedas resolverlo. A ver, resuelve. Y luego yo corrijo. Aquí vamos a ver cómo te equivocas. Así que... Gracias. Gracias. Amor, anda escribiendo en el chat tu respuesta. Si la vea. Vamos, chicos. Si la veo, viene en el examen. Déjense de cosas. También un único en San Marcos. Si la veo, viene. Y la mayoría cree que sabe. Vamos a ver, pues, si sabes. Necesito que tú solo se pares. Tú solo. No, es con ayuda. Tú solo. Separa y yo lo voy a corregir. Pero separa. Quiero ver esas separaciones en el chat. Para que no digas, sí, yo creía igual. Ya, me encanta. Gracias, Norian. Gracias, precioso. Gracias. 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 Tú pon tu versión nomás, Lucerito. Y luego explicamos al final. Quiero ver lo que hacen. Gracias. Su efectividad, Abby. Ya, preciosa. Vamos a ver, ya. ¿Qué tal les fue? Estoy mirando aquí detenidamente. Y lo hemos leído, ¿ah? Ni siquiera para que tú me digas, oye, Betsy, pero no lo has dicho. O yo no sabía. Ya, déjense de cosas, ¿ah? Mira cómo es. Su. Pe. Rom. Bre. Esto es lo correcto. Esto ha venido en la misión San Marcos, por ejemplo. Señale las palabras o las palabras correctamente silabeadas. Superhombre es así. Te lo acabo de decir. En esas recomendaciones escritas, son mi punto y letra. Consonante masache se va hacia la derecha. Te lo dije. Recuerda que si la veo es prosódico, es sobre la base de la pronunciación. Ya la lengua evolucionó. Si en tu colegio te enseñaron mal, eso ya no es problema nuestro. Tú no me vas a decir superhombre. Ok. Eso sería si fueran palabras separadas. Pero super no es una palabra. Es un prefijo. Y yo no te he dicho que separes prefijos. Estoy diciendo que separes sílabas. Superhombre se pronuncia así y se separa así. Si tu maestro te enseñó diferente, tu maestro no se actualizó. Y eso es un problema. Y fluir. Mira, mira lo que voy a hacer. Fluir. Así es. ¿Y por qué he hecho una U tan gorda? ¿Por qué? Te voy adelantando. Dos vocales cerradas diferentes. ¿Cuáles son las vocales cerradas? Y a la inversa U. Jamás se separan. Eso tienes que escribir. Jamás se separan. ¿Qué dice la RAE al respecto? Dice que ocurre un ligero. Ocurre. Un ligero. Alargamiento fonético. Fonético de la primera vocal cerrada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien claro dice, RAE o RAE es lo mismo. Nos dice que dos vocales cerradas, distintas, nunca se separan. Se invitan. Y si tiene tilde, te estoy diciendo, nunca se separan. Así que la pregunta está de más. Poco importa si tiene tilde o no. ¿Me entiendes? No se separa prohibido. ¿Ves? Que tenemos errores de fondo que tenemos que corregir. Por eso me interesa que tú solo separes. Yo te digo, te digo, proibido. ¿Por qué proibido? ¿Por qué? ¿Por qué proibido? ¿Por qué? Si la vocal cerrada, si la vocal abierta es la que suena más. Si la vocal abierta es la que suena más, no se separan. Aparecen en la misma sílaba como lo estás viendo ahí. ¿Y quién suena más? La O, la I. ¿Es prohíbido o prohibido? La que suena más es la O. La O suena más que la I. Entonces, siempre que la abierta suene más que la cerrada, no se separan. Así de simple, no se separan. Ahora, la siguiente palabra dice estadounidense. ¿Y cómo es? Es está do ni den se. La palabra es compuesta, chicos. No es estadounidense por separado. Y ahí tenemos nuevamente que la abierta está sonando más que la cerrada. Por eso están juntas. En extraordinario, tengo dos vocales abiertas separadas. Separadas siempre. Nunca se pueden juntar, porque hay ruptura siempre. Siempre hay ruptura entre estas dos. No pueden sonar en un mismo punto. No pueden. Siempre se digregan. Siempre se separan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué hay con destruido? digo des ya sabes tru y do. ¿Por qué? Porque dos vocales cerradas no se separan nunca. No se separan nunca. Y sigo zo tecnia zo o porque son dos abiertas y hemos dicho que dos abiertas siempre se separan. zo tec mia ¿de acuerdo? Guionista guió no es guío no, es guío porque la que suena más es la abierta. Ok. mis ta ok acá está en una forma y esta está en otra. Primero la cerrada y luego la abierta. Eso no interesa. Lo que interesa es que la que suena más es la abierta. No se separan. Triángulo toda nuestra vida hemos separado nunca. ahí está e incluso con tilde entonces no se separan porque lo acabamos de decir lo acabo de escribir. Cerrada y abierta si la abierta suena más no se separan. Triángulo contemporáneo con tem po era ne o o por qué porque son dos abiertas y dos abiertas siempre se separan. Sin embargo la gente a veces por flojera pronuncia mal y dice contemporáneo no es con i es con e suboficial su vo siempre que lo leímos siempre que la consonante siempre dos vocales se va con la de la derecha es una regla básica suboficial así se separa. De silachar también lo leímos de si natal gringo que vive en ti en castellano la hacha y no suena entonces ¿por qué dice si? ¿acaso tú hablas inglés? Es de si la char consonante masache se va con la vocal que sigue y pre-inca lleva tilde no dudes y acá si se separan cuando tú tienes una vocal abierta más una vocal cerrada una vocal cerrada si la cerrada suena más si la cerrada suena más obligatoriamente le vas a colocar una tilde ¿ya? esa tilde tiene nombre se llama tilde disolvente o robúrica tilde disolvente o robúrica y siempre 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 que haya tilde disolvente se separan ¿cómo se llama la única tilde que separa vocales? la tilde disolvente ¿sobre quién va? sobre una vocal cerrada pero para que haya disolvencia la del costado tiene que ser abierta o viceversa no interesa el orden puede estar primero la cerrada y luego la abierta la voz es que si la cerrada suena más automáticamente esa cerrada es barata ¿se entiende eso? ¿se comprende bien? ¿qué tal te fue? vieron que se han equivocado al inicio bastante bastante así que a corregir chicos ok ahora el siguiente grupo de palabras a ver pues ¿qué hacen? ya con más criterio yo los espero yo veo tus chats o no si no 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 si no ni Gracias. 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 Asoabi. Powerful to me. Ya. Vamos a ver. Coimición. Es así. Ahí vean donde está mi lapicito. Es. Coi. Coi. Coimición. Luego tenemos. Pie. Na. Ven. Tu. Ura. Do. Al. Mo. A. No. Vi. Ya. La equis. La equis cuando está entre vocales se va con la que sigue. Exa. Lum. No. Mosca. Sa. La equis cuando está entre vocales se va con la que sigue. Fe. A. Cien. Te. Ves. Ti. Cuidado. Tu. Y. Acuérdate. No. Te quedo cerrada. No se separan. Ble. Juan. Jui. Veintiséis. Mi pero está con tilde me dice alguien. Sí. Pero quién lleva la tilde. La abierta. Y hemos dicho la vocal abierta que suena más que la vocal cerrada. nos separan. B, A, T, R, I, A. Luego tengo su, va, riendo. Porque hemos dicho que cuando la consonante está entre vocales, se va con la que sigue. La X entre vocales se va con la que sigue. Porque la única forma de que se separe la R de la I es que la I le tilde y no la lleva. I, T, R, O, C, A, porque son dos abiertas y se separan. No es la tilde la que separa, sino el hecho de que son dos abiertas. Mi, co, y luego tengo río. Ya no dice río. Porque cuando una palabra se compone, si la primera lleva tilde la pierde. Entonces ya no es río, es río. Río, la, ten, sé. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les fue? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ok. Y acá tenemos, ok, una lectura y cuál es el afán de esa lectura? Que tú reconozcas las palabras. A partir de la sílaba tónica, los residuos, dice plásticos, llegan de diversas formas a los océanos. Ya sea desde la tierra o desde las embarcaciones. Para luego ser arrastrados por las corrientes marinas, por los vientos y otros factores. Por ello, esta basura viaja por el mar y afecta una gran diversidad de especies marinas que hoy sabemos sufre las consecuencias con esta inundación de desechos. En consecuencia, muchas de estas especies expuestas por el impacto que generan los desechos de plástico, como tortugas, aves, peces y otros animales marinos, reciben una gran amenaza en su alimentación. Las especies marinas ingieren estos plásticos muchas veces porque los confunden con peces pequeños, como en el caso de las tapas de botellas, o porque pedazos diminutos se adhieren a sus alimentos habituales. En todas partes del mundo, la mayoría de animales lo consumen. Está comprobado que la anchoveta ingiere este material, por tanto el plástico entra en la cadena trófica, desde la anchoveta hasta las tortugas, ballenas, grandes tiburones, y eso afecta a todos. Agrega que él es quien realiza sus investigaciones en el mar de Piura, en el norte del Perú. En consecuencia, también llega a nosotros porque nos alimentamos de muchas de estas especies, es decir, termina en la mesa de la población peruana. ¿Ok, mi amor? En este texto me vas a buscar las agudas, las agudas, solamente las agudas. Quiero que analices y al final me digas, Miss, hay 15 agudas. ¿Ok? Ok, yo te espero y miro en el chat, andas poniéndome tus agudas a ver si coincide con lo que vamos a corregir. Gracias. Vamos, chicos, no se queden. Gracias. Al final sumas y me das un puntaje. ¿Cuántas agudas hay? A veces por una no nos salen las claves. ¿Qué pasó, Roy? ¿Qué no entiendes? ¿Por qué esos signos de interrogación? Siete, dice Roy. Ah, ya. Siete está preguntando. ¿Qué dice el resto? No puedo validar la clave hasta que no haya más respuestas. Necesito que todos trabajen. ¿Qué dicen los demás? Para validar la clave de Roy, él dice que hay siete agudas. ¿Qué dicen los demás? Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su clave? 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 Decir nueve, población diez. Diez agudas. ¿Se comieron un montón? ¿Se comieron un montón? ¿Qué pasó? ¿Qué se comieron? ¿Vieron? ¿Libera? La idea de que el amor peligroso, el amor dañino, es mucho más intenso, más puro y fascinante, es una vieja creencia que ha causado infinitos sufrimientos. Todo hombre mata lo que ama, decía Oscar Waro, que vivió una relación tóxica con Alfred Douglas. También los hombres caen en estos pozos, desde luego, aunque la tradición machista ha hecho que las mujeres tenemos en este triste terreno. Yo diría que por cada diez mujeres puede que haya un hombre. O eso cabría deducir de las cifras de la violencia doméstica. De media, al año mueren, en España, unos seis o siete varones a manos de mujeres. También hay hembras criminales. Toda una tragedia, desde luego. Pero numéricamente muy inferior a las cinco asesinadas en 2017. Aprovecho la ocasión para salir al paso de las recurrentes noticias falsas de Internet. Todos los años se bocifera en las redes. Se fue la línea. Que ha habido una treintena de hombres que han perdido la vida por la violencia doméstica y que de ellos no se habla. En esos datos incluyen a las víctimas asesinadas por parejas, que son también varones. Más las de los crímenes familiares, padres que matan a sus hijos y viceversa. Y por último, también contabilizan a los criminales de género, que tras invitar a la pareja, se suicidan. Y a los nuevos compañeros de las mujeres, que también son asesinados por el agresor. Repito, a manos de mujeres, con unos seis o siete. En cualquier caso, son demasiados. Ni uno más, ninguna más. ¿Ok? Un texto simpático. Un texto de actualidad. De un problema social evidente, que no lo podemos sacar con el dedo. Ahora, buscan las graves. A ver pues, graves señores. ¿Cuántas graves hay en contar? ¿Cuántas graves hay en tiempos de acero'u ¿No cuidado tan? Capitombo en tiempos de aceronáterances, que sería el que yo le�bo. ¿Cuántas graves hay en tiempos de acero, rom況vändas y eran defacerca. Gracias. 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 Vamos, preciosos, no se me queden. Vamos, vamos. Gracias. 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 Seguro que siete norianos, siete graves nada más. O ese es el anterior. Gracias. 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 Qué lindo. Qué pasó. Gracias. 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 A ver, yo las voy a buscar porque se están demorando demasiado. A ver, ¿cuáles son las graves de este texto? Las graves son idea uno, peligroso dos, dañino tres, mucho cuatro, intenso cinco, puro seis, fascinante siete, una ocho, vieja nueve, creencia diez, causado once, infinitos doce, sufrimientos trece, todo catorce, hombre quince, mata dieciséis, ama diecisiete, decía dieciocho. Esto no se analiza porque es un extranjerismo, dieciocho, una diecinueve, eso tampoco se analiza porque está en otro idioma. Hombres, veinte, caen veintiuno, estos veintidós, pozos veintitrés, este veinticuatro, luego veinticinco, aunque veintiséis, machista veintisiete, hecho veintiocho, mujeres veintinueve, ganemos treinta, este treinta y uno, triste treinta y dos, terreno veintitrés, diría treinta y cuatro. Cada treinta y cinco, mujeres treinta y seis, puede treinta y siete, haya treinta y ocho, hombre treinta y nueve, eso cuarenta, cabría cuarenta y uno, cifras cuarenta y dos, violencia cuarenta y tres, media cuarenta y cuatro, año cuarenta y cinco, mueren cuarenta y seis, España cuarenta y siete, unos cuarenta y ocho, siete cuarenta y nueve. Porque varones, varones, cincuenta. Hasta ahí hay cincuenta graves, hasta acá. Cincuenta graves. Entonces tú que eres inteligente como tu mis, ya te habrás dado cuenta que las palabras que predominan en nuestro idioma son las graves. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay más graves? Y empiezo. Uno, dos, mujeres, hembras, tres, criminales, cuatro, todas, cinco, una, seis, tragedia, siete, desde, ocho, luego, nueve, pero, diez. Asesinadas, once, aprovecho, doce, para, trece, paso, catorce, recurrentes, quince, noticias, dieciséis, falsas, diecisiete, todos, dieciocho, años, diecinueve, posifera, veinte, redes, veintiuno, habido, veintidós, una, veintitrés, treintena, veinticuatro, hombres, veinticinco, perdido, veintiséis, vida, veintisiete, violencia, veintiocho, ellos, veintinueve, hablas, treinta, esos, treinta y uno, datos, treinta y dos, excluyen, treinta y tres, asesinadas, treinta y cuatro, parejas, treinta y cinco, varones, treinta y seis, familiares, treinta y siete, padres, treinta y ocho, matan, treinta y nueve, hijos, cuarenta, viceversa, cuarenta y uno, contabilizan, cuarenta y dos, criminales, cuarenta y tres, parejas, cuarenta y cuatro, suicidan, cuarenta y cinco, nuevos, cuarenta y seis, compañeros, cuarenta y siete, mujeres, cuarenta y ocho, asesinados, cuarenta y nueve, repito, cincuenta. Tengo cien, manos uno, mujeres, dos, unos tres, siete, cuatro, casos cinco, demasiados seis, unos siete, una ocho. Tengo ciento ocho palabras graves. Creo para muestra un botón y te das cuenta de que las palabras que abundan en el español son las graves. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ale, Sandra, le salieron ciento dos. Bien, Ale, bien chambeado. Te has comido una que otra. Yo supongo que las chiquititas, ¿no? Una, uno, esos a veces se van, ¿no? ¿Sí? Chévere, bien trabajado, eso es. Mira tú, ahora quiero que, esto va a ser más huevo, ahora vas a buscar las estrújulas, solo las estrújulas. Mira, si el amor aprieta y lastima, no es de tu taller. Tú cuando te compras algo y no te quedas, lo cambias o lo regalas. Lo mismo, si el amor aprieta y lastima, ya pues, pues, hijas, ya pues, chicos, deséchenlo, no sirve. Next. Dice, por tanto, como se mencionó anteriormente, para conseguir erradicar la violencia en la convivencia, hay que desmitificar el perverso romanticismo del sufrimiento. Los celos, sean de él o de ella, no son un signo de amor, sino de enfermedad. Llorar por una relación sentimental no es una medida de su intensidad, sino de que algo va muy mal. Y sobre todo nosotras, las mujeres, a quienes el machismo nos ha convertido en víctimas principales de la violencia y desengaño. Tengamos claro que los chicos malos son simplemente eso, egoístas, sexistas, groseros, insufribles, quizás incluso peligrosos psicópatas, que no los vamos a cambiar, aunque nos creamos sus redentoras. Yo también tuve a los 24 años un novio que me dijo, me dejarás como todas, no serás capaz de soportarme. Y yo decía, y yo, necia, como tantas, pensé que lo salvaría de sí mismo. Al año comprendí que él tenía toda la razón y lo dejé, tras haber aprendido para siempre que si un chico viene y te dice, no soy un ángel, hay que contestar, desde luego que no, eres un necio y seguir con tu vida siguiendo. Espero que el mensaje llegue, ¿no? Porque esa es la idea. Porque chicos, ¿cuántas estrúculas hay en el texto? Estrúculas, solamente estrúculas. A ver, pues, ¿qué dicen? Gracias. 16 estrúculas, se dilúes, fíjate bien. Fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ok, fíjate bien. Alessandra dice 2, mira la diferencia. O sea, no sé qué estés entendiendo por estrúcula. A ver, 3, a ver. 16, 2 y 3, entre 2 y 3, ahí parecido, pero 16, ahí sí me preocupa. Yo creo saber por qué. A ver, hay luz preciosa. Para empezar, las palabras que terminan en mente no son ni agudas ni graves ni estrúculas ni sobrestrúculas. Son palabras especiales. Las palabras que terminan en mente, gente, se llaman palabras dítonas. Las palabras que terminan en mente, se llaman palabras dítonas. ¿Qué es eso? Excepcionalmente, excepcionalmente, presentan, excepcionalmente, presentan dos sílabas tónicas. excepcionalmente, presentan dos sílabas tónicas. Ok. ¿Víctimas? ¿Víctimas? ¿Psicópatas? ¿Víctimas? Solo hay dos. Solo hay dos. ¿Cuál es tu tercera que te salió? Matías, ¿cuál es la tercera que te has marcado? Que no la vea. Matías, ¿cuál es tu tercera? El ilus. ¿Ya entendiste, mi amor, por qué no hay 16? ¿Qué habías marcado tú? De repente entendiste otra cosa. Ah, ya, se te pasó. Porque no, no hay, ¿no? Solamente hay dos. Y es fácil, porque todas llevan libre. O sea, solo tendrías que enfocarte en las que llevan libre. Listo. El ilus. ¿Entendiste, preciosa? Ya. Ahora vamos con las preguntas. A ver, contesta. Contesta. Y verificamos. Dame tus claves de la 1 y de la 2 para luego corregir puntos. A ver, vamos, bebé. A ver, vamos, bebé. A ver, vamos, bebé. A ver, vamos, bebé. Vamos, chicos. 1B, 2D. 1B, 2D. A ver, palabra aguda, dice, es aquella que tiene la mayor fuerza de voz en óptima sílaba. Elija la opción en la que no aparece dicha palabra. Acá tenemos balbén, es aguda, la clave es aguda, la clave es B, no hay, acá está la aguda, en cordel, dudar, disentir y margot, hay tres. El correcto sílaba es decir verdad. El correcto sílaba es decir verdad. A con Paraguay, esto debió estar junto. Llegó con su guarda, esto debió estar junto. Llegó con su guarda, esto debió estar junto, guarda, espaldas. Ella guardó todas sus mal, esto está mal, es A, la, porque consonante más H se va hacia la derecha, alhajas. Mi tío nos prohibió beber licor, la clave es D, FIE no se separa, la única forma de que se separe sería que dijera FIE, y no dice FIE, dice FIE. FIE, eso debe estar junto, dos kilos de azúcar, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, siguientes preguntas, a ver. 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 Cuatro C, a ver, veamos. Alternativa que presenta correcta separación silábica. Aú debe estar junto, Aú debe estar junto, Aú, chencar, prohibición, debe estar junto, tú, esta la vimos, vo, oficial, exhalación, esta es la clave, e instruir, porque dos cerradas nunca se separan. Debemos, a costum, acá debe estar separado, al A, O debe estar separado aquí. Pronto rendirán, ahora, julio, ya no exporta algo, la clave, el C, éxito debe estar separado aquí. Y, exhortó, los exhorto, dijimos que la consonante más H se va hacia la derecha. Y otra cosa que te dije, que una X entre vocales, porque la H no suena, siempre se va con la vocal que sigue. O sea, tenías dos formas de darte cuenta. Y guiar no se separa. La clave es C. ¿Qué tal te fue? Bien. Cinco y seis. A ver. Cinco y seis. 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 A ver... 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 Ah, ya, la denle a las cinco. Ya, a ver... A ver... A ver... A ver... C... Regresó... Esa sí es la tónica, tónica y libre. B... Y mire... Mire... Es atona y libre. A... C... 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 Y de acuerdo con la ubicación de la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, graves, estrupulas y sobreestrupulas. Señale la alternativa en la que todas sean graves. Dirigiremos una carta y esta no es grave y esta tampoco. Fórmula no es grave, tampoco solamente replanteamiento. Esa respuesta tampoco, tampoco todos. Buscaremos una entrevista fraterna. Esa es la clave. Ese comentario había sido y la malogró sutil. Sutil es aguda, no se dice sutil. Ok, 7 y 8. Portográficamente las palabras pueden ser segmentadas en unidades menores denominadas sílabas, según normas establecidas por la Real Academia. ¿Cuántas sílabas hay en el texto? A ver. ¿Cuántas sílabas hay en el texto? ¿22D? ¿Cómo que 22? Ah, 22. Acá tenemos, este tengo dos, ese tengo dos, miércoles tengo tres, exigieron, tengo cuatro, otras tengo dos, reuniones tengo tres, institucionales tengo seis, seis y tres, nueve, nueve y dos, once, once y cuatro, quince y tres, dieciocho, veinte y dos, está bien. Y señale la alternativa donde aparece sílaba tónica trabada. Sílaba tónica trabada. A ver, busca la sílaba tónica, ¿cuál sería? La sílaba tónica sería acá, principio, es sílaba libre, desprecio, termina en vocal, sílaba libre, fraterno, esa es tu clave, prestatario, sílaba libre, intermedio, sílaba libre. Sílaba tónica, a ver, nueve y diez, responde por favor, nueve y diez. 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 Gracias. Gracias. La malogrotris, enamorado, todas son libres, o, a, u, la, todas son libres, a, e, lo, plano, ese, la, clave. Acá la malogrotor, mi, as, mien, acá la malogroter y lar, que terminan en consonante, acá la malogrotons, ok. Señale la alternativa correcta respecto a la sílaba, puede haber sílabas en vocal en castellano, jamás, puede tener como núcleo una consonante, jamás. La cabeza compuesta combina consonantes, licuantes y líquidas, sí. Una cabeza compuesta, por ejemplo, yo te digo, prado, ¿no? Sabemos que esta es una licuante y que esta es una líquida. Y que cuando se presentan dos consonantes al inicio de una sílaba, este es un margen silábico compuesto. Que como está al inicio de la sílaba, se llama también cabeza compuesta. ¿Está claro? Fonéticamente es la unidad inmediatamente superior al fonema, el fonema no suena realmente, suena en tu mente. La vocal marginal, por ejemplo, si yo te digo miedo, la e es el núcleo silábico de la sílaba uno y la o es el núcleo silábico de la sílaba dos. Y esa vocal que no es la que suena más, esa es la llamada vocal marginal. Si es que alguno no la gastó hace un rato. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. 11 y 12. Responde por favor. Ok. Fa la冒ola. No. 15. 14. 24. 15. 16. 17. 18. Gracias. Once B, ya, y doce, 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 once B, ya, y la doce. Doce D. Ok, veamos si salió la clave. Tenemos alijado, tenemos que es trisilábica, D, coetaneo, es pentasilábica, habilidad tetrasilábica, y arroz es bisilábica, A. D, C, B, A, D, C, B, A, la clave es burro, y marca la alternativa que tiene sílabas trabadas, tónicas. Culto, belleza, no. Distinto y padre, no. Anteojos, oscuros, no. Cuartos, menguantes. Ajá, esta es la clave. Orificio, umbilical. Ok. Ok, sigamos. Señale la alternativa, a ver, empieza la trece y la catorce. Trece y catorce. Trece y catorce, vamos, chicos. Trece y catorce. Trece y catorce. Trece y catorce. A ver, señale la alternativa que presenta correcta segmentación, correcta segmentación silábica, dice. Prohibición, prohibición, está mal, debe estar junto, prohibición, subcampeo, exhortación, prens, y rey, rey, junto. Ni. Seación. Entonces la clave es exhortación, ¿no es cierto? Y selecciona la alternativa que presenta correcta segmentación, aerotaxi, eau, cero, está bien, esta es la clave. Adyacente está mal acá, aeróbico está mal acá, aborta. Cáustico debe estar mal acá, caustico debe estar junto, proveedor, se separa, dos vocales iguales siempre se separan, ¿no es cierto? Y violáceo, dos abiertas no hay forma de que vayan en la misma sílaba. Ok, muy bien, muy bien chicos, ahora sí, ahora sí. Quince y dieciséis, a ver, quince y dieciséis. ¿Vale? 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 Quince y dieciséis. 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 Dieciséis. Quince y dieciséis. Tentación. Tentación. Hay dos codas. Sustancial. Hay tres codas. Todas las sílabas terminan en consonante. Así que la clave es esta, emprendedor, hay una que la malogra, hay una que no tiene coca. Y señala la palabra cuya sílaba tónica sea trilítera. O sea que tenga tres letras, pues eso significa trilítera. Fran, tal, esta es la clave. Unión, fuerza, triunfo, tal, delantal. Uy, hay doble clave, ¿ah? Sí, hay doble clave porque far también tiene tres, es trilítera, así que hay doble clave. Trilítera es que tiene tres letras. Ajá, sí. Ya, 17 y 18, no hay problema. Todos nos equivocamos, hasta la misa se equivoca. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Gracias. Dieciocho, bebis. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, bebis. Dieciocho, bebis. Dieciocho, bebis. Y dice luego, en el enunciado, Anselmo encontró estrategias en el depósito del taller de mecánica. A ver, ¿resuelve? ¿No te equivoques? Daena. Daena. ¿Sí? 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 Ajá. 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 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20E Ya, vamos a ver En el enunciado Anselmo encontró estas buquias en el depósito del taller de mecánica el número de agudas encontró una taller dos hay dos agudas graves otro color, graves graves tengo Anselmo una estas dos buquias tres nanas tres y estrujulas, ¿no? depósito una y mecánica dos entonces tengo dos, tres, dos dos, tres, dos clave burro y ubica la palabra que presenta palabra ortográficamente correcta excentricidad excéntrico se escribe así excentricidad excentricidad exuberancia mucha gente le pone H en el medio esa es la clave desheredado viene de herencia ya sabes que mates al gringo que vive en ti no me vayas a decir no desheredado o algo así gerontología tonto ¿no? los ancianos y garaje la terminación aje es con j no me digas que te has equivocado en esa clave yo me cruzo la pantalla muy bien 21 y 22 vamos 21 y 22 ¿no chicos? ¿no chicos? 21 de y la 20 ah ya la 21 21 de 22 a ver dale 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 29 29 30 30 30 30 30 30 Gracias. Gracias. Ok, ven la pantalla, ¿no? ¿Todo bien? Ya dale. Aquí nos quedamos. 21D. La 22 no me ha respondido. ¿Saben que yo estaba hablando sola? Muy bien chévere. Ya, acá tenemos... Más que la alternativa donde hay más sílabas, trabadas. Acá no hay, no hay trabadas. Cuento y un... Tengo dos. Demasiado no hay. Acá tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá tengo una, dos, tres y cuatro. Así que la clave es dinosaurio. Y determina la palabra con sílabas libres. Libres. Sa-to. Re-e. No, nada más. Sa-u-me-ri-o. Re-di. Y ese es a-lie-e-ni-ge-na. Ok. ¿Cuál sería la clave? La que tiene más. Esta tiene tres y esta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería la. La clave. Sí, siempre que tengas dos opciones que podrían ser clave. En este caso, tendrías que ir por la que tiene más sílabas del tipo que sale. Si más no recuerdo, eso es una pregunta real de Umi. A ver, veintitrés y veinticuatro. Veintitrés y veinticuatro. Ya están campeones. Así que, vamos con todo. Vamos, chicos. Chicos, pregunciosos. Veinticuatro. 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 Veinticuatro D, a ver, veamos. Sílabas que alternen trabadas y libres. Mienteles. Aparentemente esta puede ser clave, pero dice sílabas trabadas y libres, o sea, mínimo dos por cabeza. Atro y anualterna. Pensamiento, la C. Reaccionar. Se alterna, pero libre y trabada, está al revés. Prohibición, está nada. Posee únicamente sílabas trabadas. Y, ya no, pues no. Con, you, la malogro. Ve, ojo, no es beterraga, es beterraga. No. Desbordar, la D. Porque su es libre. Vale, trabada. La azul la malogro. Me parece que marcaste la E por ahí. No, dice sílabas trabadas. ¿Betarrada? No, no puede ser. Cuidado. 25 y 26. A ver. Conteo de sílabas. Uni. Le encanta ese tipo de preguntas, la uni. ¿Qué? Bien. Bien. Gracias. Gracias. Veinticinco, treinta, veintiséis. Treinta, veinticinco, treinta. Veinticinco, veinticinco, veinticinco. Veinticinco, veinticinco. Debe ser treinta. El seis, seis, diez. A ver, veamos. En el enunciado podría traer consecuencia. Podría, tiene tres, tres, podría tiene tres, traer dos, uno, dos, tres, cuatro, desagradable cinco. No, una, averiguar cuatro, una, autor dos, una, dos, noticia tiene tres y falsa dos. Tengo cinco, siete, ocho, diez, quince, dieciséis, veinte. Podría tres, cinco. Cinco y cuatro, nueve. Nueve y cinco, catorce, quince. Quince. Quince y cuatro, diecinueve, veinte. Veintitrés, veinticinco, treinta. Cuantifique las sílabas ortográficas en el enunciado. Dieciséis, tiene tres. Autó, móviles, tiene cinco. Nuevos, dos. Diez. Bien. Veintisiete y veintiocho. Sílabas nuevamente. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos terminando. Gracias. A ver. 27B, 30 también. Y 28. Buen día, John. A ver, vamos a cantar. 100 tiene 2. 102. Más 2, 4. Más 2, 6. 7. 9. Esto tiene 2. Más 2. 11. Más 3, 12. Más 2, 14. Más 2, 15. Más 3, 18. Adelantarme. 18 más 5, 23. 24, 25, 27. A ver, vuelvo a contar. 102. Más 2, 4. Más 2, 6. 7. Más 2, 9. Más 2, 11. Más 3, 14. Más 2, 16. Más 2, 18. Más 3, 21. Más 5. 26. Más 4, 30. Más 5, 20. Determine la cantidad de siglas historiográficas. Juan 1, Diego 2, 1, 2. Releer 3, 1. Cuadernos 3, 1, 3. 1, 2, 1. 4, 1, 1, 3. 4, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24. 27, 30 también. Y las dos últimas, nenes. A ver. A ver. Las dos últimas. 29 y 30. 30. 30e. Vayamos a ver. Dice A ver el lápiz Tiene correcto siladero Esto es sonable, no he visto Suboficial, río platense Estadounidense, correcta Distribuir, esto es junto Y esto es junto Ok Reencuentro separado Induir, esto es junto 16, no lleva tilde en la I Esto es junto Uíais Está bien Uíais, está bien Porque se separa de la A Eso es claro, y triángulo Ok, chicos Buena chamba, muy bien Espero que les haya gustado La clase del lenguaje Chévere Y ahora tienen 10 minutos Ok Son exactamente 11.57 12 y 10 Empezamos 12 y 10 Empezamos la clase De inglés Pueden ir A los servicios A descansar un rato Su cabecita Y regresan Ok Ok ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis?